Bueno, que malo, que malo, que malo, que malo, que malo Qui malo, que malo, que malo, que malo Qui malo, que malo, que malo, que malo Fuego 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 ¡Wow! Amo Quemar a todos los malos primos Amo Quemar a piedra del camino Fuego Fuego ¡Wow! Con este enganso yo te bendigo A alta frecuencia pa' tu camino ¡No te...